El viaje definitivo del poeta español Juan Ramón Jiménez en la voz de Rogelio Gil. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será a fuliplacio, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol, verde, sin pozo blanco, sin fiel azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!